Bueno, es el Encuentro Nacional de Ordenamiento Territorial. Es un encuentro fundamentalmente con los equipos técnicos de las Intendencias en Ordenamiento Territorial. La idea es hacerlo, digamos, se hacían anualmente y bueno, con la pandemia se cortaron un poco, digamos, se hizo alguno vía Zoom y ahora se estamos volviendo. Es básicamente estar actualizado de la normativa de Ordenamiento Territorial y que las Intendencias y los equipos técnicos compartan las buenas prácticas en la materia, en Ordenamiento Territorial. Y también que aprendan de los errores que se cometen en los diferentes departamentos para no cometerlos en sus departamentos. Básicamente es compartir experiencias, actualizarse en la materia, estar en permanente, digamos, aprendizaje de esto que siempre tiene cuestiones, digamos, para compartir y bueno, básicamente eso. ¿Cuáles van a ser los ejes sobre, digamos, los que se va a realizar un abordaje temático en la jornada de hoy? ¿Y qué se espera obtener de este encuentro? El encuentro de hoy tiene tres ejes. Básicamente en la ley de rendición de cuentas que recién se aprobó, surgieron muchas modificaciones a la ley de ordenamiento que nosotros propusimos desde la dirección anterior y continuamos en esta, que se aprobaron recientemente. Entonces es un poco ver, bueno, cuáles son las modificaciones a la ley de ordenamiento que busca optimizar los procedimientos en ordenamiento territorial para, en definitiva, que se cumpla cabalmente la ley de ordenamiento territorial y los procesos. Ese es un primer eje, la actualización de la normativa. Un segundo eje es todo lo que tiene que ver con la información geográfica que es tan importante para la toma de decisiones de los tomadores de decisión, valga la redundancia, contar con información de calidad y confiable y bueno, tratar de, a nivel de los diferentes departamentos, estandarizar esa información geográfica. Para eso se creó la infraestructura de información geospacial para el ordenamiento territorial que la queremos promover y alentar desde la DINOT. Y un tercer eje que es la planificación urbana sostenible, que son todas, digamos, cuestiones que en la actualidad se tienen que tener en cuenta en la planificación urbana, como medidas de adaptación al cambio climático, como la movilidad sostenible, soluciones basadas en la naturaleza. Básicamente esos tres ejes son los que se centra el encuentro y como decía, tratar de, digamos, de aprender de las experiencias de los diferentes departamentos y bueno, y compartir las experiencias buenas y las malas.